El 57% de la superficie de Cataluña es entorno natural, cuidarlo y respetarlo es responsabilidad de todos nosotros. Tarragona en concreto cuenta con maravillosas playas y con parques naturales. El río Francolí es un entorno natural privilegiado y emblemático de Tarragona, del que hoy vamos a disfrutar gracias a la hospitalidad de la Escola Natura Francolí Fundación Mareterra. Contamos hoy con 170 voluntarios de las empresas de plásticos de Tarragona, con los que vamos a realizar una actividad de conocimiento de los valores y recursos de nuestro entorno natural recorriendo la ribera del río Francolí y realizando una actividad de limpieza. Además, realizaremos talleres lúdicos con los niños y talleres ambientales con los mayores. Cuidamos la naturaleza cuando reciclamos y muy especialmente cuando ayudamos a mantenerla limpia, cuando evitamos abandonar residuos en los entornos naturales. En Cataluña o en Tarragona hemos evolucionado de una forma muy importante la calidad ambiental, pero tenemos algunos puntos negros y uno de ellos es terminar de concienciar a la ciudadanía de cuando vamos al medio, caminar, a correr, hacer picnic con los amigos, tenemos que consolidar nuestros hábitos ambientales y no tenemos que desprendernos voluntariamente o involuntariamente de aquellos elementos que contaminan, perjudican el medio ambiente. Esta acción que hoy podemos celebrar, que podemos disfrutar aquí en Tarragona, la verdad que para nosotros como Ayuntamiento de Tarragona significa dar un paso más, concienciar y eso siempre es bueno, nosotros siempre lo trabajamos, decimos que son los niños los que tienen que aprender, son los niños los que tienen que disfrutar y viendo hoy que más de 170 voluntarios, la verdad es que estamos muy contentos porque valoramos que estos gestos de empresas como Ciclopac, etcétera, piensen que hay que dar un paso más allá y no solo se queden con la primera parte, que a veces es lo más fácil, sino saber que hay que dar un paso más allá y que la acción al final es lo importante y lo que queda dentro del territorio. La Escuela de Natura es polifacética, estamos abiertos y lo que queremos y lo hemos conseguido es que sea una referencia abierta a toda la iniciativa de entidades de la ciudad y esto me encanta en las actividades como la de hoy con Ciclopac, ¿por qué? Pues porque siempre he creído que tenemos que ir todos juntos con los objetivos comunes y los objetivos comunes es por un medio ambiente en condiciones mejor y en este caso la actividad de hoy como es voluntariado para poder limpiar el río, todos juntos, empresas, administraciones, ONG, nuestra fundación, pues creo que ese es el camino y ese es el camino que no debemos de olvidar y que esto es un punto de encuentro y de comienzo para futuras actividades todos juntos. Es una forma para nosotros de demostrar esta responsabilidad con el medio ambiente que va más allá de esta jornada puntual, sino que nuestro compromiso con el entorno del río Francolí y del entorno de Tarragona es a diario con nuestro esfuerzo, nuestra responsabilidad en el trabajo de cada día en las fábricas. Hoy nos permite tener un espacio lúdico en el que podemos participar con nuestras familias y que por lo tanto aportamos también un grano de arena a esta responsabilidad medioambiental y a este civismo que es el que hoy en día tiene que impregnar a todas y cada una de nuestras casas, de nuestros trabajos y también de nuestras organizaciones. Conclusión, una jornada excelente con un ambiente fantástico y una colaboración de todos que demuestra nuestro compromiso del sector, de la industria, el sector de los plásticos con ese civismo necesario para que todo funcione adecuadamente y poder cerrar el bucle como es necesario y reclama hoy la sociedad y nosotros queremos apoyar y defender. Quiero agradecer muy especialmente a los 170 voluntarios que participan hoy con nosotros en la actividad de sensibilización ambiental, a las empresas de plásticos de Tarragona, a sus trabajadores, al Ayuntamiento de Tarragona, a toda la Agencia de Residuos de Cataluña, a EQT, la Asociación de Empresas de Química de Tarragona y a la Escola de Natura Francolí, Fundación Mar y Terra. Entre todos ellos y con la colaboración de todos ellos y participación muy activa, ha sido posible esta actividad de voluntariado verde de Cicloplast. Cicloplast.